En el prado y en el mar debes de quererme mucho más ¡Ámame! Bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así ¡Llámame otra vez! Tus palabras valen más, me acaricias siempre como final ¡Acaríciame! Tú bien lo sabes, como te quiero Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré ¡Quiereme! Tiemblo lleno de inquietud cuando espero y no llegas tú ¿Dónde estás? Más yo veo que regresas y me abrazas y me besas así ¡Bésame otra vez! Tus palabras valen más, me acaricias siempre como final Acaríciame, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes, como te quiero Cuando quiera y no llegas, tus con todo lo ٹ Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quédate Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor, los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quédate